Psst, psst, socio, ey, socio, ¿sabes ese colega tuyo, socio, que has jurado un año, que tú no lo eres y le pides siempre, por favor, por favor, chívame algo, que yo soy una tumba y no le digo nada a nadie? Que al final dice, vale, y te lo chiva, y tú, bueno, pues, tumba, tumba, tampoco eres mucho, porque se lo acabas contando a toda tu agencia y antes de la gala ya lo estáis celebrando, ¿verdad? Pero en realidad ya lo intuían, ¿eh? Yo solo confirmé. Y descubre cómo hacerlo. Hey, socia, ¿te acuerdas esas veces que has sido jurado y te ha pedido otro colega socio que le vote su pieza, porque le haría mucha ilusión y sabe que lo vale, y tú dices, sí, sí, claro, Pero hasta que llega el momento, ves la pieza y en vez de votarla prefieres convertir ese, sí, sí, claro, en un, pues, qué raro que no se haya llevado nada, ¿eh? Yo la voté, vamos, sí la voté, la super voté. A ver, que era buena, pero no era festivalera. Ese favor que le debes a otro socio, igual se lo puedes devolver ahora. Entra en clubdecreativos.com y descubre cómo hacerlo. Oye, socio, ¿verdad que tú no hiciste nada en el spot ese que lo petó en varios festivales y aún así apareciste en la ficha? Ahí, el primero. Y con el nombre bien grande, ¿verdad que sí? Ya que había otro socio que lo sabía y no dijo nada. No, claro, se cayó. Qué majete, ¿eh? Pero el hashtag lo pensé yo, ¿eh? ¿Eh? Mucho, tú vas a ir dándole al tema hasta que salió el hashtag, ¿no te creas que salió fácil? Joder. Ese favor que le debes a otro socio, igual se lo puedes devolver ahora. Entra en clubdecreativos.com y descubre cómo hacerlo. Escucha, socia, ¿cuántas veces le has dicho a tu otro colega socio que este año sí? Que este año no te perdías su charla en el CDC por nada del mundo. Vamos, que te vas a poner en primerísima fila, a tu peda atención, como si estuvieras viendo el derbi. Sí, que sí, que prometidísimo que sí. Y cuántas veces lo has cumplido. Pues eso. Es que me liaron un poco en el bataplán. Ese favor que le debes a otro socio, igual se lo puedes devolver ahora. Entra en clubdecreativos.com y descubre cómo hacerlo.